y bien amigo o amiga del arte seguramente a ti te ha ocurrido más de una vez que conforme estás trabajando en el proceso de una pintura o de una obra al cabo de unos cuantos días tus óleos se secan por completo como lo tienes aquí en este ejemplo esto lo vuelve pues claro totalmente inutilizable y obviamente esto es imposible de aplicar sobre nuestro lienzo y aunque agreguemos mucho medio para poder regresar esa viscosidad o esa fluidez ya no es posible y bien pues en este vídeo yo te quiero enseñar tres alternativas a lo mejor las primeras dos ya las conoces pero la tercera es una que es inédita jamás la he platicado aquí en mi canal así que quédate a lo largo de él para que veas de qué trata tener óleos así secos o que se nos sequen demasiado rápido es un gran inconveniente primero porque pues claro es un desperdicio de pintura sobre todo si hacemos mezclas de grandes cantidades y que estos se nos lleguen a secar pues si la verdad es un dolor un poco grande para nuestros bolsillos porque prácticamente es tirar del dinero la basura el segundo inconveniente es que pues nos detiene el flujo de trabajo porque significa que tenemos que limpiar la paleta ya sea con un trapo con solvente o con un raspador en este caso este tipo de paletas de cristal con un raspador se limpian muy fácilmente sin embargo pues es tiempo que le tenemos que invertir extra y el tercer inconveniente y tal vez uno de los más fuertes sobre todo si eres principiante es que si tú ya tenías tu óleo tu mezcla bien preparada vaya que el color que tú deseabas igualar te quedó bien te quedó como tú querías pero se seca significa que tú tienes que volver a crear ese color en la misma tonalidad que la tenías esto para que vaya tenga concordancia con la pintura que vayas haciendo en el proceso y como decía si eres principiante tú sabes que crear una mezcla de pintura y querer igualar colores es algo complicado que por cierto yo ya tengo un vídeo explicándote paso a paso cómo igualar cualquier color en óleo te lo voy a dejar aquí abajo en el primer comentario fijado para que puedas darle un vistazo y que bueno se te haga más fácil como digo el mezclar colores el primer consejo que te puedo dar es que utilices una paleta de este tipo una paleta de vidrio ya que estas son totalmente impermeables y no van a absorber el aceite que tenga el óleo por ejemplo si tú usas paletas de este tipo estas son paletas de mdf y aunque son muy económicas y muy ligeras y fáciles de transportar como te puedes dar cuenta tienen ese gran inconveniente o ese gran punto en su contra el hecho de que al momento de colocar el pigmento la madera chupa o secuestra el aceite que tiene esto hace que el pigmento se seque más rápido cosa que se puede evitar si aprendemos a cómo curar una paleta o sellarla con alguna laca como la que se usan en carpintería pero eso pues claro aunque retarde un poco el secado no lo evita del todo el primer y más rápido tip es que metas la paleta dentro del refrigerador esta es una práctica muy común tal vez ya lo has escuchado con anterioridad pero si eres nuevo y no sabías que se podía si se puede yo en mi caso tengo un frigobar aquí en mi estudio exclusivamente precisamente para guardar paletas sin embargo no te preocupes tanto si no tienes otra opción más que compartir la nevera con los alimentos porque los aceites que tienen los óleos no son tóxicos recuerda que lo tóxico en el óleo vienen siendo los solventes la segunda alternativa es una que a mí no me gusta no la uso sin embargo es la más sencilla la más económica y es bastante efectiva en realidad y consiste en sumergir tu paleta en una palangana o en un contenedor que tenga agua suena raro pero tiene su fundamento y es que como tú bien sabes los óleos no son solubles en agua y es que cuando tú sumerges esto en agua lo que provocas es que aíslas el óleo del aire debes de saber que los óleos se secan por dos formas una es porque el aceite que lo contiene este se tiene que volatilizar o sea se tiene que evaporar tarde o temprano y eso es lo que provoca que el óleo se seque poco a poco pero la otra forma en la que se secan los óleos es por oxidación los óleos al estar expuestos al aire pues reaccionan con las moléculas de que tienen oxígeno verdad y como cambia su composición química por oxidación esto provoca que el óleo ya no sea soluble en el aceite en el que era soluble originalmente el inconveniente que tiene esta técnica y es por la que yo no la uso es que bueno pues cada vez que saques la paleta se hace un escurridero de agua este y tienes que esperar a que los óleos sequen vaya que el agua se evapore antes de empezar a pintar ahora la tercera alternativa es la mejor de todas a mi parecer por todos los beneficios que trae y es una que he estado utilizando últimamente y me ha resultado fantástico y lo mejor de todo es que no necesitas muchos materiales puedes hacerlo con poco dinero hago un pequeño paréntesis para informarte que ya tengo disponible clases particulares de pintura en línea si eres principiante o no tan principiante y deseas llevar clases conmigo mándame un correo a la dirección que estás viendo en pantalla y yo con gusto te mandaré toda la información continuamos con el vídeo lo primero que vas a necesitar es una paleta de vidrio en este caso tú puedes hacerte de un portarretrato como yo este portarretrato pues lo lo compré en esas tiendas de dólar que me cuesta 1 o 2 dólares muy económico el segundo material que necesitas es un topper un contenedor de comida como lo llamas en tu país este de igual forma es súper económico yo creo que éste me costó a lo mejor lo compré también junto con éste no recuerdo de preferencia uno que tenga obviamente tapa y si puede ser que cierre herméticamente mejor el tercer material es una toallita de estas azules que tengo a mi derecha este tipo de toallas o papel de cocina yo lo recomiendo mucho porque son súper absorbentes en un momento vas a saber por qué vamos a utilizar esto el siguiente material es este y ese es el material clave que nos va a ayudar a conservar nuestros óleos por mucho mucho tiempo se trata de esencia de clavo en mi caso yo lo adquirí aquí en mi ciudad en monterrey en una tienda llamada pacali no sé si lo hay en otras partes de la república mexicana pero no tiene que ser de esta marca por supuesto esencia de clavo otras fábricas u otras tiendas lo pueden manejar el costo es alrededor de 80 pesos mexicanos para que te es unida a unos 4 o 5 dólares americanos el aceite de clavo es un potente antioxidante y como te dije hace un momento los óleos en buena medida se secan por oxidación entonces lo que va a ser la esencia de clavo es que va a proteger nuestros óleos de la oxidación de pues del aire que esté dentro del contenedor ojo ninguna de estas alternativas van a evitar el secado de nuestros óleos pero si van a alargar mucho más su duración último material que necesitas es un pegamento yo en este caso voy a utilizar pegamento en caliente vaya silicón caliente pero tú puedes usar el que el que más te convenga para que lo que vamos a hacer es que con el pegamento vamos a vaya a pegar el papel dentro de nuestro recipiente o de nuestro topper y como ya te lo has imaginado dentro de este es que va a ir nuestra paleta por cierto asegúrate que tu paleta una vez dentro del recipiente no llegue a tocar este digamos que el techo interno de tu recipiente porque porque es aquí donde vamos a pegar nuestra toalla precisamente con el pegamento que tú hayas elegido así que es cuestión simplemente de aplicar un poco de pegamento y lo vamos a colocar como les digo en la parte superior de la tapa en mi caso esta es una paleta secundaria quiero decir que la paleta principal en la que yo hago mis mezclas y con la que trabajo durante todo el proceso está en otro lugar una vez que acabe mi sesión de trabajo es cuestión de tomar el óleo que me sobró de esa otra paleta y la coloco en esta otra y esto lo hago con el resto de las mezclas acto seguido coloco esto dentro del contenedor y aquí es donde sucede la magia porque el aceite lo vamos a vertir o vamos a aplicar unas cuantas gotas en el papel que previamente pegamos yo lo que hago es colocar tal vez 6 7 8 gotitas así y pues bueno ya solamente lo cerramos y es cuestión de llevarlo al refrigerador si es que quieres combinarlo con esa técnica si no lo puedes dejar esto aquí afuera y sirve muy bien también ahora si puedes conseguir un topper que sea perfectamente hermético pues mucho mejor porque así evitamos que entre más oxígeno y pues haríamos que las mezclas duraran todavía más y como te puedes imaginar hacer esto hará que ahorres dinero que economices sobre la marcha porque así no vamos a desperdiciar tantos óleos que es muy molesto y nos duele a nuestro bolsillo yo te comprendo y bien amigo amiga si este vídeo te gustó por favor regálame un like suscríbete y comparte esta información con alguien más que le puede ser de ayuda también sin nada más que agregar nos vemos en nuestro siguiente capítulo bye bye